Pero Adal Ramones sí fue una mierda. Fue una mierda de persona todo el tiempo. Adal Ramones le cierra la boca a Poncho de Nigris tras hablar mal de él en La Casa de los Famosos. Recientemente en el reality show La Casa de los Famosos, Poncho de Nigris decidió sacar a la luz un viejo comentario que Adal Ramones hizo de él hace varios años. Esa es la gran adquisición del canal ahorita. Exactamente. Estamos jodidos. La bomba estalló. Parece que Poncho tenía guardado ese resentimiento durante años y finalmente decidió confrontar a Ramones. En su respuesta Adal no se quedó callado. Con su típico sarcasmo afirmó que no está dispuesto a perder su tiempo en alguien que ni le va ni le viene. Pero eso no es todo. ¿Te preguntas si Adal planea tomar acciones legales contra el influencer? Pues según su respuesta parece que no. No hombre, no, no, no. Yo al final de cuentas nunca me detengo a hablar mal de alguien. Aunque me hayan hecho algo. Sin embargo, es interesante notar que esta postura contradice algunas ocasiones en las que Adal ha hablado mal de otros colegas en el pasado. El drama no tiene fin. Yo jamás voy a tener que hablar mal de alguien. Primero porque se presta a muchas cosas. Se presta mucho el voy a hablar mal de tal. Entonces se presta a algo. No estoy hablando de él porque no... Ahora, ¿quieres saber cuál fue el detonante de esta pelea? Resulta que durante una transmisión en vivo en Instagram, Poncho de Nigris afirmó que Adal Ramones le va mal en sus proyectos porque es una mala persona. ¡Vaya revelación! Poncho confesó que Ramones intentó pisotearlo cuando le estaba escalando en busca de oportunidades. Hizo daño, a mí me causó problema porque yo venía de multimedia a Televisa y habló tan mal de mí que yo no sabía ni qué pedo. Voy a la cueva del bobo, voy con el enemigo y esto me dolió en el corazón porque se supone que íbamos a ser del mismo equipo de Televisa. No cabe duda que este chisme ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Cómo terminará esta disputa? ¿Se calmarán las aguas o seguirán las provocaciones? Mantente al tanto de esta saga de famosos enemigos y prepárate para más enfrentamientos y revelaciones jugosas porque el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Pero bueno, antes de irme te cuento como Laura G y nueva conductora de Venga la Alegría se dan con todo en encontronazo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!